La palabra es la diputada Alma Zapag. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, quiero ser concreta. Represento a un partido provincial de gobierno en el que entendemos al presupuesto como la principal herramienta de gestión. No me permito ninguna especulación sobre estos temas de alto impacto institucional. No sería coherente y traicionaría mis más firmes convicciones si negara a cualquier ejecutivo la posibilidad de plasmar en un presupuesto su proyecto de gestión. Pero debo decir también que mi acompañamiento se fundamenta en mayor medida como un aporte al fortalecimiento a la gobernabilidad, a la estabilidad política e institucional de la República en este momento de crisis, lo que no implica una adhesión total a las políticas que este presupuesto expresa. Sería bueno que no confundiéramos a los ciudadanos. Si no votáramos este presupuesto, estaríamos dándole la posibilidad al gobierno de prorrogar el actual, permitiendo que se maneje con total discrecionalidad, sin ningún tipo de control y con amplios poderes sobre el destino de los fondos, nada más lejos de los objetivos de Contralor que honestamente perseguimos en esta casa. Al mismo tiempo, no aprobar el presupuesto debilitaría al país en términos institucionales, aumentando el nivel de riesgo a país, impactando a todos los sectores de la economía. No son momentos de mezquindades y especulaciones, son momentos de mucha responsabilidad, de mucha paciencia. Señor Presidente, la ley de presupuesto supone una discusión y un consenso entre Nación y las provincias acerca de las partidas económicas. No estamos hablando de concesiones de Nación, sino de distribución de partidas. Estos consensos suponen un cumplimiento imperativo por parte de Nación, honrando a las provincias como Estados autónomos. No pueden quedar atrapados en el voluntarismo del mayor esfuerzo o sujeto a disponibilidad. Estos acuerdos, estos consensos, están para cumplirse. En el año 1985, mi padre como senador nacional, Elías Zapag, decía, El objetivo principal que menciona en su mensaje el Poder Ejecutivo Nacional es el pretendido logro del déficit cero. Es disposición de los senadores del Movimiento Popular Neuquino reafirmar que, así como lo hemos sostenido siempre, apoyamos y compartimos ese objetivo. Pero lograrlo utilizando como variable de ajuste las finanzas de las provincias es un método con el cual disentimos total y absolutamente, por lo que resulta imprescindible reconocer que el sacrificio de los hombres y mujeres del interior merece una respuesta justa y equitativa. 33 años después, señores, nos encontramos en la misma situación. Esta crisis requiere el esfuerzo de todos los argentinos. Tanto las provincias como sus sacrificados habitantes estamos dispuestos una vez más a brindar un aporte, su aporte. En virtud de este esfuerzo es que deseo profundamente que se administre convenientemente para que este debate de recesión y estancamiento sea el último, para que el año que viene podamos finalmente debatir un presupuesto de inversión y crecimiento. Sin duda, señor Presidente, después de haber dicho esto, no cabe duda de que no me daría de ninguna manera en mis convicciones el no acompañar al presupuesto. El Movimiento Popular Neuquino va a acompañar al presupuesto con total convicción. Gracias, señora diputada.